Muy buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación en esta sesión dedicada al diseñamiento y depuración organizada por la SEGIB en colaboración con la EFIB, con el Fondo de Cooperación para Agua y Diseñamiento de la EFIB en el marco de la Semana Ambiental Iberoamericana. En primer lugar, quiero trasladar mi agradecimiento en mi nombre y en todos los panelistas para poder aprovechar después los minutos a todos los organizadores de esta agenda y en particular a la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua y al Centro de Formación de Santa Cruz en Bolivia, por brindarnos esta oportunidad de intercambiar experiencias sobre el recurso hídrico y en particular hoy de tratar los avances en el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, los instrumentos y alianzas internacionales para impulsar el desarrollo. Sabemos bien de la importancia de contar con una adecuada gestión y tratamiento de los vertidos de aguas residuales para el medio ambiente en general y a su vez, desde un punto de vista higiénico-sanitario, de lo esencial que resulta asegurar el saneamiento para la población. Pero ambos aspectos están directamente vinculados y entretejidos y requieren de un abordaje conjunto para poder lograr las soluciones más eficaces para el logro de los ODS y no dejar a nadie atrás. En el espacio iberoamericano y bajo el liderazgo de los países de la región, son muchos los actores que colaboran para aumentar la proporción de población conectada a sistemas adecuados de saneamiento y de curación, para propiciar así una calidad adecuada de los cuerpos de agua. Las autoridades responsables en los diferentes países se unen instituciones, organismos, asociaciones internacionales que apoyan para poner los medios que permitan impulsar ese desarrollo. No solo a través de la búsqueda de financiación, sino también a través del impulso de estrategias que faciliten su agarro. El objetivo de esta sesión, de esta mesa redonda, es el de compartir varias de esas iniciativas y estrategias existentes y profundizar en los mensajes clave en este ámbito para que puedan contribuir a la agenda medioambiental iberoamericana. Por cierto, un aviso. Durante la sesión, el chat se mantendrá abierto para que todos ustedes, el público en general, puedan también realizar sus aportaciones para la elaboración de esos mensajes clave. La verdad que es un placer poder contar hoy con este panel de lujo. Cinco ponentes excepcionales a quien doy la más calurosa bienvenida y agradezco enormemente su presencia. Brevemente, sus currículums abreviados los tienen en la agenda, pero les presentaré brevemente. Sergio Campos, jefe de división de Agua y Sanamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y promotor en América Latina y el Caribe de numerosas iniciativas regionales en el sector. Solo mencionaré ahora el recién lanzado Observatorio Latinoamericano para Agua y Sanamiento, en el que participamos junto a otros muchos socios de la región. En segundo lugar, Ignacio del Río, jefe del área de tecnologías del agua del Centro de Estudios Ideográficos del CEDEX, organismo técnico de la Administración Española que presta apoyo y asesoramiento especializado a varias instituciones públicas, entre ellas el Fondo del Agua, con quien colabora desde hace más de 10 años. Catarina de Alburquerque, actual directora ejecutiva de la Alianza Global Saneamiento y Agua para Todos. Entre otras muchas cosas, Catarina fue la primera relatora especial de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento. Es posible que Catarina se incorpore un poquito iniciada a la sesión. En cuarto lugar, Álvaro Araya, director de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales de Sistemas Periféricos del AYA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con más de 18 años de trayectoria profesional en este ámbito y que además es profesor de la Universidad Técnica Nacional. Y por último, pero no menos importante, Raisa Reyes, la responsable de la División de Diseño de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento de la República Dominicana. Como ven, cinco primeros espadas para tratar hoy el tema que nos ocupa. Sin más dilación, damos paso a la mesa redonda. Sergio, los datos sobre la situación actual de los niveles de saneamiento y tratamiento de residuales en la región muestran cifras todavía francamente bajas. El BID trabaja intensamente para promover el desarrollo del saneamiento en la región. Y entre otras iniciativas habéis impulsado el saneamiento óptimo, la estrategia que promueve un nuevo paradigma para alcanzar el saneamiento universal. Aunque la iniciativa, la verdad es que cada vez es más conocida en la región, te pediría que nos señalaras qué elementos destacarías de la misma. Estimada Karen, muchísimas gracias. Felicitaciones por la organización de este evento tan importante y por lo acertado del tema. Sin lugar a duda, el principal reto para Latinoamérica en la actualidad y por los próximos 10, 15 años va a ser el saneamiento. Este, pero nosotros vemos el reto de saneamiento en cuatro dimensiones. La primera es la dimensión del acceso. De acuerdo a las metas del milenio que todos impulsamos, todos los países se esforzaron por lograr y que Latinoamérica fue uno de los países de las regiones que más avanzó en este sentido, nos indican que más de 225 millones de personas tuvieron acceso. Sin embargo, ese avance importante, el logro no era suficiente, el avance no sería suficiente. Habían más de 19 millones de personas que le picaban al aire libre y este, había 105 millones de personas con acceso a saneamiento mejorado. Este, cuando nos comparamos o nos analizamos o analizamos la cobertura con base en la definición de las metas de desarrollo sostenible, esas cifras se multiplican. En saneamiento hay más de 450 millones de personas que no tienen manejo adecuado de secretas. Eso es más de dos tercios de la población total de América Latina y el Caribe. Entonces, ese es un gran desafío que hay que abordar y al que hay que hacerle frente. Ese es el gran desafío para Latinoamérica. En agua potable estamos cerca. Hay mucho que mejorar en eficiencia, en gestión, en acceso, en digitalización. Pero con la brecha de acceso más grande la tenemos en manejo adecuado de secretas, en saneamiento y en tratamiento de agua residual. Entonces, la primera dimensión es el acceso. La segunda es la financiera. Para poder lograr las metas de desarrollo sostenible, nosotros estimamos que solo en saneamiento se necesitan 15 mil millones de dólares por año por los próximos 15 años. Y la región está invirtiendo hoy en día menos de la mitad. Entonces, hay que más que duplicar lo que se está financiando. Y hemos visto que la financiación no se está materializando de la manera en la que queremos. Y es más aún o peor, los efectos del cambio climático están haciendo que esa barrera sea cada vez más grande. Solo basta mirar atrás dos o tres años, huracanes como Iota, como Eta, como Dio, Dorian, como María, han devastado mucho de la infraestructura, incrementando los déficits. Entonces, ese sería el segundo desafío, la financiación. El tercero es en el tiempo. Si nosotros continuamos haciendo la infraestructura de la manera en la que lo estamos haciendo, vamos a lograr las metas del milenio en el 2040 para saneamiento y las metas de desarrollo sostenible en el 2073. Es decir, casi en 100 años. Entonces, esa es la otra dimensión. En el tiempo, nosotros tenemos que encontrar la forma de hacer esta, cerrar esta brecha y cerrar esta brecha financiera en un plazo mucho más corto si queremos cumplir la meta de desarrollo. Y en la cuarta dimensión es la complejidad de la solución. En agua potable, el llevar acceso no es tan complejo como en el saneamiento, porque en el saneamiento muchas veces la solución implica un reasentamiento de asentamientos informales o el pensar fuera de la caja y traer soluciones no convencionales. Y ese es un salto que todavía no se ha dado en la región. En resumen, esas serían las cuatro dimensiones de donde estamos. Una brecha de acceso importante, una brecha financiera importante, una necesidad de poder cerrar estas brechas en tiempo y una complejidad técnica para poder dar las soluciones. Paro acá para continuar la conversa. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Desde luego, un reto enorme por delante para cerrar todas estas brechas. Ignacio, me dirigería ahora a ti. En el fondo del agua venimos trabajando desde hace muchos años en la región, acompañando a los países tanto en la financiación de infraestructuras, como en el desarrollo de políticas, de planificaciones y normativas. Entre estas iniciativas para impulsar el desarrollo sectorial, querría destacar ahora la elaboración de unas recomendaciones para la planificación sectorial y la estrategia regional de apoyo al desarrollo de normativas, iniciativa que se está poniendo en marcha con la colaboración de la CODIA, del FINDELBI, de otros muchísimos actores y, por supuesto, con el apoyo del CEDEX. ¿Os podrías comentar brevemente estas iniciativas, Tacho? Sí. Hola, buenos días. Pues muy rápidamente esto se trata de dos iniciativas concretas que nacen también de la experiencia, esta experiencia que ha juntado ya Sergio, compartida, yo creo, por todas las instituciones, sin conocimiento, sin inquietudes, ¿no? Y que tratan de dar respuesta o apoyar en alcanzar un desarrollo mejor, más centrado y abarcando la globalidad del problema, ¿no? Estas dos iniciativas son, me van a perdonar, ya sé que es muy hora de tiempo, pero yo creo que es más rápido si puedo compartir realmente unas cuantas transparencias. Esta iniciativa, como digo, son dos. Una de unas recomendaciones para la planificación sectorial. Esto fue una idea que cuajó en la CODIA de 2018, en unos diálogos técnicos sobre la materia, y muy básicamente lo que consiste es en elaborar unas recomendaciones que ayuden a los técnicos, a los países, a analizar la complejidad del desarrollo, del saneamiento y del tratamiento de aguas en su integridad, en todos los problemas, y que no va enfocado solamente a las infraestructuras, sino que va enfocado a alcanzar un escenario donde se puede alcanzar un servicio sostenido en el tiempo, un servicio, en muchos casos, en su nuevo, muy nuevo, como el tratamiento de aguas resueltas, ¿no? Entonces, con esta especie de huevo frito, lo que intento es marcar un poco los ejes de desarrollo, cómo se han centrado las ideas, ¿no? Se basa en un desarrollo de las infraestructuras, clásica de la necesidad del cliente de la gente, también de un desarrollo de los sistemas de gestión, de contar con unos operadores capacitados, con recursos y profesionalizados, y también en el desarrollo de una demanda, ¿no? Algo que es muy sencillo conseguir en el abastecimiento, pero que no es tan sencillo conseguir en el tratamiento. Un usuario que esté dispuesto a pagar y concentrado en ese servicio, ¿no? Este trinomio de usuario, los elementos con que se presta el servicio y el prestador del servicio es lo que conforma la guardia del servicio, ¿no? Y no basta con trabajar solo uno de los ejes, hay que trabajar en todo, ¿no? Porque si no, no alcanzaremos el servicio sostenible. Evidentemente, todo esto no se puede conseguir sin un marco normativo institucional adecuado, sin unos profesionales capacitados en todas las funciones y con un marco de financiación, lo destacaba Sergio antes, que ampare todo este desarrollo, ¿no? Y luego viene condicionado directamente por el abastecimiento, la gestión de pluviales y tiene otras actividades relacionadas, ¿no? La recomendación es un documento que, como digo, salió en la conferencia de directores del agua, se adoptó como una parte de la hoja de ruta de la CODIA, se están elaborando con el soporte de la cooperación española y con el impulso de la CODIA y es un documento que, aunque se encuentra bastante avanzado, es ahora donde se va a abrir a la colaboración de expertos, técnicos, instituciones, con la idea de que salga lo más consensuado y enriquecido posible, ¿no? Que plantea una metodología clásica de planificación con diagnóstico, priorización, identificación y priorización de actuaciones y una programación realista, ¿no? Como digo, el documento está avanzado y se va a presentar próximamente en las jornadas específicas y el que quiera más información al respecto la puede solicitar al parecido o a nosotros y le mantendrá a los informados. Y luego la otra iniciativa es una estrategia de apoyo a la normativa. Dentro de este desarrollo, uno de los elementos técnicos que más lo condiciona son las normas de activo, ¿no? El tipo de normas que teníamos. Nuestra expediencia y la de muchas instituciones en la región es que las normas en diferentes países que tengan carencias, problemas muy exigentes y están un poco ajenas a las capacidades y el momento de desarrollo de los propios países, ¿no? Tratábamos de impulsar una estrategia nuevamente desde el FECAS con el apoyo a la CODIA, pero también en coordinación con otras instituciones que están en esta misma línea. El BID o el CAF han hecho estudios muy importantes en la materia recientemente, ¿no? Y incentivar los países para que entren en esta reflexión de si tienen las normativas sectoriales más adecuadas. Esto que nació, sobre todo, enfocado a las normas de vertidos, pues propia demanda de los países se ha ampliado toda una normativa sectorial a normas de disposición de logos de plantas, de reuso de aguas, de gestión de pluriales, etc. ¿Y qué productos estamos generando? Pues básicamente colaboraciones directas con países, dando apoyo a la revisión de las normas, pero también generando unos espacios de debate muy interesantes. Lo interesante es que en estos propios espacios de debate, como fue una jornada que se ha celebrado en junio sobre la normativa, se propuso por los países la conformación de una plataforma estable de intercambio de información sobre normativas con la idea de que sirva de foro de coordinación internacional para tender a una lógica entre todos los países, por lo menos fronterizos, de lo que deben ser las normas de calidad y normas de gestión. Esto se propuso para la CODI y probablemente la CODI lo proponga en su próxima reunión como una actividad propia para coger esta plataforma. Pues otras cosas que estamos generando son manuales, recomendaciones de cómo abordar la revisión de las normas, etc. No hay capacidad para entrar en más detalles, pero ambas tareas son importantes y aportan mucho. Si quieren más detalles y surgen en detalles, en el debate los podemos compartir. Muchísimas gracias, Ignacio. Realmente los marcos normativos elaborados de forma participativa son uno de los ejes críticos de avance del sector y también ese trabajo regional, conjunto, que yo creo que se está haciendo en el marco de la CODI. Paso ahora a Catarina. Muy buenos días. Muy bienvenida. Un placer. Les decía a todos al principio la Asociación Saneamiento y Agua para Todos constituye una alianza a nivel internacional auspiciada por Naciones Unidas que trabaja para eliminar las desigualdades en el mundo para conseguir los derechos humanos al saneamiento y al agua. Dado que, aunque cuenta con numerosísimos socios, entre ellos creo que hay más de 70 países, aprovecho la oportunidad para invitarles a todos calurosamente, a todos los socios de la región a conocer la alianza y a incorporarse a ella. En este marco, Catarina, quería pedirte qué puntos resaltarías de la iniciativa y cómo viene trabajando hasta el momento, en particular en lo referente al saneamiento y al tratamiento de aguas residuales. Claro. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación y por las palabras tan amables. Tal como comentó Carmen, es una alianza que trabaja en los temas de agua y saneamiento, pero lo que es interesante es que nosotros pusimos la S antes de la W. Precisamente porque cuando la alianza fue creada hace 11 años, ya teníamos los creadores, tenían la convicción, la realizaban que todo lo que tenía que ver con saneamiento estaba más retrasado con respecto al agua. Y como decías, Carmen, tenemos más de 300 aliados y 84 son gobiernos. Lo que hacemos, trabajamos en tres áreas principales. Una es el tema de la voluntad política. Y nosotros sabemos que muchas veces cuando hablamos de saneamiento, sucede que los políticos están menos interesados, menos entusiasmados de que cuando hablamos de agua. Y entonces nos parece que es importante impulsionar, mantener a la voluntad política sobre agua también, sobre higiene también, pero muy importante sobre saneamiento. Eso es número uno. Y sabemos que con voluntad política, con el impulso de la voluntad política, muchas cosas cambian. ¿Verdad? Después, abogamos en favor de los enfoques de que tú hablabas, Carmen, de múltiples partes interesadas para lograr el acceso universal a los servicios. Eso es número dos. Y número tres, trabajamos en la buena gobernanza del agua y del saneamiento del sector y también intentamos a través del fortalecimiento de la gobernanza atraer nuevas inversiones porque sabemos que necesitamos de más inversiones, como Sergio lo decía, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y para lograr los derechos humanos, el derecho humano al saneamiento. Y entonces, en ese marco, lo que hacemos es animar a nuestros socios a desarrollar las políticas públicas, la legislación, los presupuestos y otros instrumentos necesarios para lograr el saneamiento para todos. Y el financiamiento y la presupuestación inadecuados han sido el núcleo del problema, claro, que son una consecuencia de no existir la voluntad política necesaria y el ánimo político necesario y se han identificado como una base clave para lograr las metas. Claro que nosotros sabemos que hay elementos fundamentales que deben estar presentes en un país para podermos atraer el financiamiento para el sector. Y es ahí que les quería hablar un poquito de la importancia de esta perspectiva de sistemas, de reforzo de los sistemas, de reforzo de la gobernanza con lo que decía yo, las políticas públicas, las políticas públicas, la legislación, etcétera, la capacitación en términos de recursos humanos para lograr un ambiente que favoreza el sector. Y para eso, y muchos de vosotros lo saben, el BIP, por ejemplo, ha trabajado de forma o trabaja de forma muy estrecha con nosotros trayendo ministros de finanzas alrededor de la mesa para discutir precisamente estos temas. Traemos los ministros de finanzas para convencirlos, ponerlos alrededor de la mesa con altos dignatarios de organizaciones internacionales como el BIDO, Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para convencirlos de la importancia de invertir en aguas, saneamiento e higiene. Gracias. Muchas gracias, Catarina. Raisa, buenos días. Quería preguntaros a vosotros en el caso de República Dominicana, si nos podría dar una pincelada de cómo está el sector de saneamiento y depuración y cuál consideran que es ahora el mayor reto, el mayor desafío. yo creo que Catarina, Sergio, Nacho han puesto muchos elementos sobre la mesa. ¿Cuál consideran que es el principal reto? ¿En qué factores habría que poner el acento? Muchas gracias. Buenos días a todos. República Dominicana está entre los países de Centroamérica que tienen una muy tasa baja de saneamiento. Así como decía Sergio, somos realmente la diferencia, la brecha entre agua potable y saneamiento en nuestro caso es cerca de un 80%. Según el informe nacional que se realizó en el 2015 sobre las condiciones de las aguas residuales y excretas en República Dominicana arrojan que cerca de un 20% está conectado a una red de alcantarillado. Actualmente se está trabajando en el INAPA como ente regulador que tiene la mayor capacidad o la mayor cantidad de provincias de la República en ampliar y disminuir esa brecha de saneamiento. Se están trabajando una serie de rehabilitación de plantas. El país cuenta con alrededor de 80 plantas de tratamiento. Se podrían sumar dos que entraron en funcionamiento ahora con el proyecto de Vinci los cinco municipios que está Montecristi que ya está en operación y tenemos ya para inauguración la planta de Villa Vázquez y la planta de San Cristóbal con los dos activados. Esto nos permite aumentar actualmente la capacidad de tratamiento que tenemos. Aparte de esas plantas que van a entrar en funcionamiento, el INAPA está ejecutando la rehabilitación de alrededor de cinco plantas de las cuales ya tenemos proceso de licitación para iniciar y la ampliación de las redes en algunos municipios. Esto nos está dando un margen de alrededor de un veinticinco por ciento en aumento de conexiones domiciliarias en la República Dominicana. Bueno, actualmente, ¿cuáles serían los principales retos que tenemos que enfrentar? De acuerdo a la estrategia nacional de saneamiento, todavía tenemos muchos de los objetivos por desarrollar, pero nuestros principales retos es el desarrollo de un marco legal que nos permita regular las compañías que operan los servicios de agua potable y saneamiento. Contar con una mayor asignación presupuestaria para invertir en el acondicionamiento de sistemas existentes. Ampliar la cobertura de la red de saneamiento a nivel nacional con la construcción de nuevos sistemas y ampliación de sistemas ya existentes. Concienciar y educar a nuestra ciudadanía. Tenemos muchos, muchos, muchos problemas. Debemos invertir mucho en ese renglón. y la mejora de la gobernanza entre los operadores de servicio para mejorar la cobranza del servicio y así disminuir un poco la inversión presupuestaria para el mantenimiento de los servicios existentes. si yo no mejoro la calidad de mi servicio lamentablemente no puedo cobrar. Pero eso es uno de los retos que la República Dominicana está considerando para ampliar, para mejorar en los próximos años. Muchas gracias. Cualquier otra información pues estamos para servirle. Muchísimas gracias Raisa por las aportaciones y casi Álvaro le haría la misma pregunta en el caso concreto de Costa Rica ¿cuál es la situación? Una pincelada sobre cuál es la situación del sector de saneamiento y depuración ¿cuáles serían los principales desafíos por delante? ¿qué elementos qué factores destacaría de esa situación? Muchas gracias Álvaro y muy bienvenido. Gracias por la invitación saludos a todos y todas es un gusto estar aquí con ustedes en el caso de Costa Rica bueno actualmente nosotros tenemos una pequeña cobertura ¿verdad? en alcantarillado sanitario y tratamiento que sería el tema de saneamiento estamos hablando de 15% de la población tiene alcantarillado sanitario y que llega a una planta de tratamiento de aguas residuales tenemos un 13,4% que es un porcentaje similar con alcantarillado pero sin planta de tratamiento o sea las recolectamos pero no las tratamos y la mayor parte de la población cerca del 70% tienen usamos tanque séptico y drenaje ¿verdad? o fosas sépticas y drenaje y sabemos que un gran reto es identificar las zonas donde se utiliza esa solución sanitaria individual que no es mala pero que dependiendo de las condiciones debemos buscar cómo cambiarlo a una solución colectiva ya sea por vulnerabilidad de posible contaminación de mancos acuíferos o terreno no apto para infiltración como lo conocemos algunos avances que se han hecho en el país bueno hace unos años se construyó la planta de tratamiento de los tajos para la capital ¿verdad? carecíamos de esa planta de tratamiento tan importante de una magnitud tan amplia ¿verdad? para 2,8 metros cúbicos por segundo en el 2017 se creó la política o se publicó la política nacional de sanamiento en aguas residuales sabemos que esto es un paso importante pero es el inicio ¿verdad? de un cambio importante en el país ¿por qué? porque viene todo lo que es la implementación entonces actualmente y desde hace unos 3, 2, 2 años y medio más o menos después de la publicación hemos estado trabajando de manera coordinada entre instituciones para su implementación esta política no venía sola ¿verdad? venía acompañada de un plan nacional de inversiones ensañamiento que analizaba los escenarios de la posible del posible logro ¿verdad? del ODS 6 específicamente el 6.3 para el 2030 sin embargo en ese análisis nos dimos cuenta que la brecha es bastante fuerte en nuestro país y los desembolsos anuales por parte del gobierno que es la propuesta tendrían que ser muy importantes y en estos años hemos tenido algunos problemas de déficit fiscal por lo que lo vemos un poco difícil de cumplir al 2030 entonces ese plan nacional de inversiones lo propone para un posible cumplimiento al año 2045 siendo un poco más realista y aún así optimista en el tema de desembolsos para infraestructura ensañamiento desafíos que hemos identificado en el tema de ensañamiento educar no solo a la población sino también a profesionales en el manejo adecuado de aguas residuales analizar otras modalidades para implementar los proyectos de saneamiento como por ejemplo las opciones de alianzas público-privadas continuar con esta implementación de la política nacional de saneamiento como les mencionaba especializar a técnicos y profesionales del país en el área de saneamiento eso es una brecha importante que tenemos y que compartimos también esa brecha con muchos países de la región e investigar y adaptar tecnologías alternativas apropiadas para pequeñas poblaciones que eso nos ayudaría mucho en poder avanzar en esta cobertura de saneamiento que requiere el país básicamente ese es el resumen de nuestro estado que creemos desde el Instituto Costalicense de Acuerdos del Cantarillado que es el ente rector en servicios de abastecimiento y saneamiento cualquier consulta adicional con mucho gusto Muchísimas gracias Álvaro por lo directo y lo concreto En este poco espacio que nos queda yo querría hacer énfasis en algunos aspectos que han tratado ustedes de financiación de otros de la sensibilidad de la población y de otros aspectos que no son el financiamiento que no es la infraestructura pero que son esenciales lanzaría mi primera pregunta empezando por Catarina y Sergio pero le ruego que cualquiera complete y es Catarina cómo hacer frente a este reto de la financiación cómo lo hacéis en la SWAP para poder llegar a esa cobertura universal estos tres aspectos que indicabas Muchas gracias Carmen Claro que el otro tema que mencionaste también es súper interesante de que necesitamos nosotros además de la financiación ¿no? porque el empoderamiento de la gente de las poblaciones hacer con que ellos tengan la información y hacemos eso mucho te voy a dar un ejemplo por ejemplo este año hicimos una campaña sobre asequibilidad de servicios de agua y saneamiento ¿cuál fue nuestra idea? nuestra idea fue de disipar esta concepción tabú no sé qué de que estos servicios no deben ser pagos ¿no? deben ser gratuitos etcétera y hicimos la campaña en tres lenguas en español en francés y en inglés precisamente para intentar trabajando con socios en los países etcétera precisamente para disipar esta idea de que tienen que ser gratuitos no es en nuestro interés de los que puedan pagar que paguemos si no estamos en un mundo injusto y no sostenible y entonces este empoderamiento de la gente para reclamar sus derechos pero para también tener una información correcta de lo que quiere decir reclamar los derechos reclamar los derechos no quiere decir gratuito para todos hablando un poquito de financiación Carmen si me permites lo que yo quería decir es que preparamos un manual que está disponible en cuatro lenguas para ministros de finanzas está disponible en inglés en francés en español y en portugués y hablamos de las cuatro medidas que los gobiernos deben tomar para asegurar financiación uno de ellos es maximizar el valor de la financiación pública existente por ejemplo les voy a dar un ejemplo focalización de los subsidios nosotros sabemos que y mejorando claro la planificación y la gestión financiera del sector hay un estudio del Banco Mundial liderado por Luis Andrés en el cual él dice que el 56% de los subsidios llega al 20% más rico del mundo y que solo el 6% llega a los más pobres quiere decir esto claro estamos invertidos en gente que nos necesita el apoyo así que vamos a utilizar la plata los fondos públicos mejor uno número dos movilizar más dotaciones financieras les voy a dar un ejemplo solo porque tenemos poco tiempo reformas de las tarifas nosotros sabemos que el sector es financiado a través de impuestos claro de préstamos de las transferencias y de tarifas sabemos también que en muchos países del mundo las tarifas son demasiado bajas yo no quiero ser políticamente incorrecta yo estoy convencida que aquellos que no pueden pagar las tarifas por razones que están fuera de su capacidad de control porque son pobres han perdido el empleo claro necesitan de apoyo pero los que pueden pagar deben pagar y en muchos países es necesario revisar la estructura tarifaria para tornar el sistema más sostenible número tres incrementar la financiación nacional reembolsable por ejemplo mejorando el desempeño del sector mediante la evaluación de la solvencia de los proveedores de servicio etcétera número trabajando por ejemplo perdón brindar apoyo a la próxima generación de enfoques por ejemplo de microfinanciación o la creación de fondos rotatorios vi en varios países del mundo fondos rotatorios funcionando muchísimo bien finalmente el fomento a la innovación y también a nuevos enfoques menos conocidos como por ejemplo accediendo a los fondos para el clima o aprovechando las inversiones internacionales no tradicionales los bonos de impacto social y otros métodos voy a quedarme por aquí porque hay poco tiempo gracias Carmen gracias Catarina muy interesante entonces el resto Sergio el resto yo os pediría comentemos la financiación y después los otros elementos yo quería comentar de educación de la ciudadanía y de marcos de otros elementos de barcos normativos Sergio solo un par de anotaciones complementando lo que mencionaba Catarina este únicamente el 5% de la decisión climática está viniendo al sector de agua y saneamiento en adaptación únicamente el 5% y sabemos que agua es esencial para cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible ahí hay un esfuerzo importante que hacer este ese es un un tema otro efectivamente como también Catarina mencionaba que la gente que pueda pagar pague que haya subsidios para las personas que no puedan pagar ese es un tema normativo que hay que trabajar este y a esos a esos dos temas me gustaría complementar este algo que Álvaro mencionó las soluciones que busquemos tienen que ser no convencionales porque los problemas que estamos enfrentando son no convencionales este y ahí tenemos que trabajar con una con un cambio de mentalidad este porque si seguimos construyendo como antes o seguimos haciendo las cosas de una manera más eficiente como las que íbamos haciendo antes no vamos a lograr la cobertura ni en cien es importante empezar a buscar soluciones no convencionales soluciones a medida que atiendan las necesidades de la población y del medio ambiente porque hoy en día la afectación de encenamiento es a la gente y al ambiente muchas gracias no sé si desde Dominicana Álvaro Raiza queréis añadir algo a este punto de financiación que los dos habéis mencionado o si prefieren ustedes yo en el segundo tema que iba a poner sobre la mesa es precisamente lo ha atacado Catarina en primera instancia que es precisamente eso cómo implicar a la sociedad para que se realmente se incremente la conexión y el pago del servicio son derechos humanos pero no son gratis y eso es parte esencial del éxito no sé Raiza Álvaro por empezar por ustedes como decía Catalina bueno la educación a la población sacarle ese chip que es una de las principales cosas que a nosotros como operadores del servicio nos crea un gran déficit el tener que el subsidio a los servicios de agua potable y saneamiento entonces es importante educar a nuestra población y yo eso es una de las medidas que hemos estado implementando cada vez que vamos a hacer evaluaciones para ampliaciones de sistemas hacemos un trabajo social con las juntas de vecinos para empezar a introducirle cambiarle y explicarle cuánto nos cuesta a nosotros llevarle ese sistema de agua potable y saneamiento hasta su hogar y eso es una medida que hemos estado implementando a principio de este año luego de la pandemia porque hemos visto que nos puede dar mayor resultado hacerlo así inmediatamente el técnico realiza la evaluación se le solicita a la unidad de trabajo social para que hagan las reuniones y nosotros los técnicos acompañamos para explicar y llevarles cifras para que ellos puedan entender que no es gratis que cuesta mucho y que hay que pagarla gracias muchas gracias Reza Álvaro gracias bueno sobre los dos temas primero sobre el tema de financiamiento para poder avanzar en nuestros países en el tema de infraestructura en saneamiento ya nos hemos dado cuenta que a través de las tarifas es prácticamente imposible no es viable socioeconómicamente ni políticamente digamos el trasladar los costos de inversión a las tarifas de saneamiento por su alto costo como lo acaba de mencionar Reza ¿qué es lo que se ha hecho? bueno lo que han hecho también otros países la forma en que han ido avanzando y es el poder incluir dentro de la agenda del gobierno del país ¿verdad? este tipo de infraestructura como se hace con puentes puertos aeropuertos carreteras ¿verdad? sin embargo aún así es difícil en nuestros países por el grado de endeudamiento por los déficits fiscales que sufrimos y demás ¿verdad? por eso la importancia de poder también hacer que puedan participar la parte privada en estos alianzas público-privada que es una modalidad que se está analizando en Costa Rica y que sabemos que se está aplicando en otros países y que ha funcionado al menos en el tema de saneamiento ¿verdad? no en el tema de agua potable y en el tema de educación de transmitirle a la gente esa información sobre el saneamiento bueno en el caso de Costa Rica el AIA tiene un programa ya tiene bastantes años que se llama Vigilantes del Agua prácticamente ha estado enfocado al tema de agua potable ha tenido resultados bastante exitosos que es el educar el darles esta información a los niños a los escolares y a los colegiales ¿verdad? que se puedan apropiar ellos llevan información a su casa les exigen a sus padres que tienen que cerrar la llave que tienen que borrar agua y esto funciona no solo en los centros educativos sino también en las viviendas pues desde hace un par de años para acá se incorporó el tema se está incorporando el tema de saneamiento cada vez un poco más y esto es importante para hacer esa conciencia al menos aquí desde el punto de vista escolar como público meta y colegial también se han hecho talleres para asadas en Costa Rica las asadas son las asociaciones administradoras de agua y alcantarillado sanitario las pocas que lo tienen ¿verdad? ¿qué es lo que les hemos hecho énfasis? que en el tema de saneamiento no hay que relacionarlo directamente con infraestructura con un alcantarillado de gran diámetro que pase frente a las viviendas y con una planta centralizada grande de alto consumo energético el tema de saneamiento podemos y así se lo hemos dicho a ellos ¿verdad? podemos verlo desde el punto de vista individual una asociación comunal que maneja excelentemente su sistema de agua potable bueno puede preocuparse por el saneamiento conociendo viendo si en las soluciones individuales que tienen cada uno de sus usuarios hacen un correcto uso y disposición de las aguas residuales ¿verdad? que todas las aguas vayan al tanque séptico porque tenemos la mala práctica de que solo las del servicio sanitario y todas las grises y jabonosas van al cordón y caño al frente de la casa y llegan a los ríos ¿verdad? esta situación que la conocemos bueno eso es un tema donde podemos ir cambiando esa perspectiva del tema de manejo adecuado de las aguas residuales que es el saneamiento y por supuesto las que tienen un poco mayor de recursos y condiciones poder buscar estas alternativas estas tecnologías alternativas de bajo costo tanto de inversión como de operación y mantenimiento para que puedan salir adelante también con este tema en el caso de Costa Rica es muy importante porque estamos hablando de más de 1500 asociaciones de este tipo en el país que representan cerca de un 30% de cobertura en la población muchas gracias Álvaro nos quedan unos minutos y yo quería lanzar una pregunta adicional hemos hablado de financiación de sensibilización y educación social y de marcos tarifarios de tecnologías adecuadas yo quería Nacho además de ese marco financiero empiezo ahora por ti que otros bueno se han mencionado distintos aspectos pero que otros aspectos clave para el desarrollo del sector destacarías tú y que a veces no le estamos dando la importancia adecuada en el ámbito de saneamiento y depuración se han mencionado muchos y realmente muchos de ellos están relacionados sin decirse desde una perspectiva de financiamiento se ha hablado de las asociaciones público-privadas pero lo que orbita en todo esto es tener unos modelos de gestión unos modelos de operadores que hagan sostenible y esto yo no creo que haya un modelo único sino que probablemente en cada situación pueda haber diferentes opciones que sean las más adecuadas ¿no? Estas asociaciones público-privada y tal siempre están en grandes poblaciones donde pueden ser una operación interesante pero siempre nos queda el mundo más rural poblaciones pequeñas donde la gestión si no coge una escala supramunicipal es muy poco sostenible lo que decía antes Catarina que la financiación tiene que ser lo más útil posible o sea estamos hartos todos de ver plantas que las dejamos las construimos las dejamos en perfecto funcionamiento tenemos operarios preparados que hemos preparado y al cabo de los años o porque han cambiado los operadores o porque se han cansado o porque ha caído en desidia política o por lo que sea la planta no funciona o funciona mal es muy duro que necesitemos tanto dinero y que lo que invertamos no funcione entonces si pensamos que el proyecto lo que decíamos aquí se ha hablado de todo de la concienciación de trabajar con las comunidades no son proyectos de obras son proyectos de servicios tenemos que asegurarnos de darle una continuidad a esos servicios y de que eso permanezca en tiempo y eso individualmente nos lo aporta hay que generar un mercado laboral con unos profesionales que vayan desarrollando acompasadamente o sea si tenemos que generar ese desarrollo tan enorme en tratamiento de aguas que es algo no existo tendremos que tener unos profesionales que sean capaces de atender esa demanda laboral si no se irá el que sabe y pondrán a uno que no sabe ya que ello no funcionará y acabará deteriorándose prematuramente entonces hay que desarrollar también los profesionales las capacidades y los modelos de gestión sobre todo para las poblaciones que más complicado tienen dar esa dotarse de esas capacidades tanto técnicas como económicas para sostener muchísimas gracias Nacho no sé si alguien tiene algún comentario final sería lo último porque debemos terminar aquí si alguien piensa algún factor que no se haya tocado tal vez solo complementando lo que decía Nacho y haciendo eco de algo que mencionó Catarina innovación pero ahí sí me gustaría empezar por lo que decía Nacho la principal innovación tiene que ser hacer funcionar lo que existe porque muchas veces lo que existe no funciona entonces hay que empezar por ahí pero eso no quiere decir que hay que concentrarse solo en eso hay tecnologías desarrolladas en otros lugares que pueden adaptarse que pueden importarse que cuestan menos que se pueden aplicar en menor tiempo que se pueden escalar y lo mejor siempre es enemigo de lo bueno entonces es importante darle un impulso a eso a través de soluciones no convencionales Muchísimas gracias Sergio y muchísimas gracias a todos por su participación yo creo que muy enriquecedora creo que ya el que en la semana medioambiental haya una sesión dedicada a saneamiento y se ponga de relieve esa íntima conexión y vinculo con lo que señalaban hace un momento Sergio de la poca financiación relativa al cambio climático que va a parar a agua cuando realmente es un punto crítico desde luego ha quedado muy claro que el saneamiento y la depuración van mucho más allá de las infraestructuras Sergio hablaba de la brecha de acceso de tiempo de financiación y las soluciones complejas yo creo que se han puesto sobre la mesa la importancia de los marcos normativos e institucionales marcos normativos que en muchas ocasiones deben ser progresivos no trasplantar la normativa de otros entornos la importancia de la sensibilización a la población de la revisión de los marcos normativos de la buena utilización de los subsidios la necesidad de capacitación de tener buenos profesionales que remarcaban Ignacio y Álvaro la necesidad de incrementar esa financiación que señalaba Raisa bueno yo creo que hay suficientes factores puestos sobre la mesa para incorporar a esa agenda medioambiental de la CEGIP que permita que por una parte en una fecha anterior a ese espeluznante 2073 que señalaba Sergio podamos obtener el acceso universal al saneamiento pero combinarlo con el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medioambiente adecuado que permita seguir ejerciendo nuestros derechos humanos al agua del saneamiento muchísimas gracias a todos y bueno les invito cada uno de ustedes ha podido dar solo unas pinceladas les invito a conocer mejor la iniciativa de saneamiento óptimo del BID a entrar en la SUA y a poderse bueno acercar en todo lo posible por nuestra parte estamos a su disposición también en nuestras oficinas técnicas de la región para ponerles en contacto y nos podemos acercar a INAPA y a LAIA la información está ahí disponible por supuesto las iniciativas planteadas yo creo que de una manera conjunta por todos los socios de la región de manera participada esas iniciativas de planificación sectorial de las que nos hablaba Nacho un millón de gracias a todos y seguimos a todos la región de la región